el pulmón está acá atrás no, si los pulmones los tenemos aquí los pulmones están aquí adelante por eso palpitan si ahorita que te dan no vas a querer que? pues si no estoy tomando es coca no cerveza mira pendejo déjame quiere chiche el jeros a ver, jeros ya puta verga ya pendejo si vieron a la mona como se le salió el guacú ay estúpido tu gritas bien recio, pareces al perro demonio endemoniado el pulmón está atrás ya ves, que no? si están atrás los pulmones están por la tráquea la tráquea si ni tenemos tráquea la tráquea es el que está en el ano que cuando te caes te duele por eso es el caguito el que? el huesito cagón? o cagón? no, eso no es la tráquea si, porque es tráquea, o sea, atrás entonces, ¿cómo se llaman? estas? aquí, el hígado ¿de aquí? ¿de aquí? mis chichis, pendejo no sé, ¿no? entonces, ¿qué está? el corazón en medio el corazón va aquí en medio es que el corazón está aquí pendejo oye, esa mamá si el corazón está aquí el corazón no está aquí, mija ahí está aquí ¿entonces por qué yo siento que me palpita aquí? ¿aquí? porque mi palpitación se va hasta acá pero el corazón está aquí ¿entonces por qué cuando me palpita abajo también se va hasta allá? cuando te palpita ahí es porque te la palpitaron muy recio ay, no es cierto ay, estúpido los pulmones están atrás ya ves los pulmones están atrás en el ano mamá, mamá a ver, vamos a a ver, yo dónde tengo mi próstata tú no tienes próstata sí, ¿tú de dónde meo? esto es vejiga las mujeres no tienen próstata ¿vagina? vejiga ¿qué no?